Señoras, señores Día 3, estoy parado en el cuello, no puedo Día 3, ya no podemos más Pero, aquí estamos Yo no aguanto, Marta Ya no puedo, Marta Y ya vamos un poquito tarde, pero no le acerco ¿Qué se puede? Hoy tengo dos cases de trances Hola, un short Con él y con el otro chavo que da Hola, qué antojo Nunca he tomado dos frances, pero chica, bueno Es bellísima la técnica Y bueno, creo que sí parece Ahí está mi salón, mi gente Salad 2 Y Hermina Bravo, muy bien Ay, puro famoso Aso Nos vemos, amigos, al rato Nos vemos, al rato Como los trata la mañana Tercer día y ya no podemos más Muy bien Ay, you know How I feel No, 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 no A ver No, odio la ASMR A ver, así, así, así Come No lo va a dar Odio la ASMR de comer Bueno, ahorita voy a cambiar Déjame ver a mi Hola, Saris Hola, hermano A ver, no, yo quiero grabar La más, la más estrella Es que sí, es video, es video Yo soy Volve a ser la hora de Daniel Vamos a entrevistar a Sarai Castro Hola, mucho gusto ¿Cómo están, amigos? ¿Qué se siente estar en el Enedag? Pues, el Enedag ha sido Más que nada, este Enedag Que es presencial Yo creo que ha sido una experiencia, pues Mágica Mágica Es una cosa muy artística Muy... ¿De qué te vas a ir? No, es que no hay palabras para explicar Lo que se siente, lo que se vive La vibra Todas las sensaciones Alígate en mí Vamos a hacer origami Con nuestro paciente Este académico Aunque nada más haya venido a tus clases, güey No había necesidad de decirlo, Sarai Siente padrísimo Necesitaba confesarme Necesitaba confesarme con alguien ¿Quieres confesarme? Gracias, Sarai, en gastro Vente a Samo Me las Te somos Y yo Tengo que regresar a esta cámara La voy a regresar, no por A ver, perre furre Ay Ok ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Me gusta mucho la cámara Sí Es que Me gusta mucho el protagonista Esta persona es una persona Géminis No lo puedo ver Géminis Géminis al cuadrado Y no le hablamos a dos Géminis en este canal Perre vergue Perre furre No chingonerías Pendeje Puta mierde Una hora en levantar Ah, ok Entonces Una chingona Pues ahorita ya acabaron los talleres Tercer día Estuve muerto Balet Ay, Francis les tocó ¿Con quién? Con Schwartz No puedo creerlo Yo quiero Es que yo lo amo Es que yo lo amo Yo amo a Schwartz Ya quiero que sea viernes Para que me toque con él Ah, así te toca el viernes Me toca el viernes con él Ay, no puedes Ya quiero Ah Ah No puede quB No puede quB Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Expuesto quedó! Este señor... ¡Pinche grupo culero! Ese señor está expuesto. ¡No me grabe, no me estoy grabando! ¡No me supones! ¡Ahí estamos, afuera de los tacos, güey! ¡No se vale, padre! ¡Ay, yo estaba muy perra! ¡Está lloviendo! ¡Está muy perra! ¡Ay, no sé cómo se puede ver en la caja! ¡No, mamá! ¡Ay, sí, qué sé! ¡Ay, sí, qué sé! ¡Gracias por ver el video! 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 Si se puede Si se puede gente, ya casi es viernes Ya casi es viernes El lunes, ¿y qué es lo que hace? El domingo Yo la noche se dice ¿Cómo voy a hacer? ¿No te lo dedico yo? Ya es viernes chiquito Y las manos, las manos Me duele Hasta me duele Y me duele los pies Y me duele mi rodilla Y me duele Y se mueven así al baño Hola 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 Yo tengo frío Y yo Si, yo no pensé que iba a ser frío No me traje ser Yo traje Graba esto porque traje Y era de Naruto para que me dé poder ¿Qué es lo que hay? El ritual ¿Qué es lo que hay? A nosotros nunca mañana A ver si viene Está frito el día Está frito Está frito el día ¿Por qué a ver si viene? Porque, por ejemplo, a uno hace el gimnasio que le tocaba Porque él no llegó No llegó Porque es un día más Ya tiene sus años Ya tiene sus años Ya tiene sus años Ya tiene sus años O sea, no manches Yo lo amo Pero pues sí Ya tiene sus años Dile de Dios Tengo obligado Mira Señor Vázquez, ¿cómo te sientes? Un cambio en el alma Dice Zulema Zahir Un cambio en el alma De verlo todo el mundo Y yo hoy tengo un cambio en el alma No, y al rato concursas ¿Cómo te sientes al respecto? Vivo Vivo ¿Te sientes vivo? Eso es bueno Normalmente estoy muerto por dentro Sí Hoy no Hoy no Hoy me siento bien Muy bien, qué bueno Báilame como si fuera la última vez No, ya sé cuál te va a despertar Kiki, Naki, lo que sea fancy Se pone franquice Luego romantic ¿Le gusta ese? No, mi rola Ella es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Ella me lo puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando sea ¿Renaciste? La candy perreo Qué bueno Muy bien Al rato mucha mierda, eh Los vamos a grabar, obviamente Digo vaya Digo vaya Digo vaya Digo vaya Focados Bota de agua Porque es tan sencillo que en el asiento 20 mil toneladas De remolimiento salvia Y así Se abre Va Se desechan Va El siguiente domingo El brazo en su suelo Pero que se riega con sangre Te es más rápido Y ya Si callo Y aún no sé Tierra Potí inactable De oro Y de inocencia Donde con cada vehículo De unión Y libertad Vas perdiendo Al soldado Que en cada hijo Te dio Sin saber No se está Sin saber quién Es amigo Voz Ha 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 Segundo, así es. Ya no creo que, ¿qué crees que me matará? ¿Tu verdad o tu mentira? El siguiente es el río. Solo estarás repitiendo. ¡Ah, no sé siquiera! ¡Ah, no sé siquiera! ¡Ah, no sé siquiera! hehehe y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Berre vergue! Parezco cantante de metal. Sí, un poco así. Pero bueno, Raúl acaba de ganar. Se triunfó. ¡Ah, sí! Se triunfó. Pero nada, con esto cerramos. ¿Cuándo lo voy a editar? No sabemos. Pero bueno, cerramos. Cerramos el ENEDAC el decimocuarto encuentro de estudiantes Encuentro Nacional de Estudiantes de Danza Contemporánea. Y pues nada. Que sí se pudo. Que gracias por soportar. ¡Hala! Porque él fue capaz de amor. Pues sí. Pero sí se pudo. Se pudo. Se logró. Sí. Nos vemos mamarrachos. Corta aquí, mira. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!